Otro título va para Banco, felicitaciones, ¿qué sentís? La verdad que mucho orgullo porque bueno, son años de trabajo y de no tener techo, de seguir creciendo, de seguir más, más y más. Esto es lo que tiene Banco, que lo va transmitiendo a los más chicos, hoy vimos chicos jugar en un nivel superlativo, y creo que esto, la imagen que tiene la familia del club, es lo que hace que tengamos ganas de más, y bueno, hoy se vio plasmado en la cancha. Desde ustedes para acá, ¿hay una marca registrada en Banco? ¿Se va transmitiendo? Es lo que dije antes, se transmite, se transmite, por eso los exjugadores estamos acá involucrados en tener una división de menores, en tener la primera, saber involucrar a los chicos de primera con los más chiquitos, y creo que ese es el secreto que tenemos, no pasan muchos clubes, hoy están los chiquitos festejando con los grandes, los grandes con los chiquitos, y la verdad que esto es la marca registrada de Banco. En todos estos años, viste diferentes grupos, ¿cuál sería la característica de este último grupo que estás teniendo ahora? La gana de seguir imitando a los que vinieron antes, ellos lo quieren hacer, lo quieren transmitir, porque siempre dicen por lo que ya jugaron, y por lo que van a venir. Este grupo, la verdad, que se rompió el lomo, tuvimos jugadores que se han ido afuera, pero lo bueno es que cada vez que vuelven, se mueren por la camiseta, y eso es importante. Lo último, ¿dedicatorias o agradecimientos? Mira, como siempre es la familia de Banco, primero también a mi familia, que le dedicamos mucho tiempo, pero hoy mis hijos están acá festejando, creo que ven esto, y tienen unas ganas locas de llegar a primera, porque es increíble, pero bueno, la verdad que el festejo es para todo Banco Provincia. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, salió a vos.